a todos en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar la depuración usb entramos en ajustes una vez dentro de ajustes vamos a buscar opciones de desarrollador pero vamos a entrar en configuración adicional dentro de configuración adicional entraríamos como pone aquí opciones de desarrollador a ti no te va a salir activada las opciones de desarrollador pero te dejo otro vídeo que dura entre 30 segundos a un minuto de cómo activar las opciones de desarrollador sería muy sencillo es dar un botón y se activaría y después vamos a buscar aquí activar depuración usb cuando lo encontremos lo marcamos como estás pudiendo ver ahí te va a salir un mensaje para que para que des a cancelar o aceptar en este caso vamos a dar a aceptar y se activaría para desactivar le marcamos y a lo mejor te dice que reinices el dispositivo móvil pues lo reinicia si fuera pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale a like suscríbete comenta hasta luego y un saludo